La nave rusa Soyuz MS-07 con tres astronautas a bordo se acopló este martes 19 de diciembre a la Estación Espacial Internacional, dos días después de despegar del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, informó el Centro de Control de Vuelos Espacial de Rusia. A bordo de la Soyuz arribaron a la plataforma orbital el cosmonauta ruso Anton Chaklaperov, el estadounidense Scott Tingle y el japonés Norishige Kanai, quienes pasarán más de cuatro meses realizando unas 250 investigaciones científicas en campos como biología, ciencias de la Tierra, investigación humana, ciencias físicas y desarrollo tecnológico. Para Tingle y Kanai es la primera misión en su carrera como astronautas, mientras el ruso Chaklaperov volará en el espacio por tercera vez, indicó la agencia de noticias rusa Sputnik. Los recién llegados se suman al ruso Alexander Misurkin y los estadounidenses Mark van de Hei y Jobser Akaba, quienes se encuentran en la Estación Internacional, desde septiembre pasado y regresarán a la Tierra en febrero de 2018. En principio, el despegue de la nave rusa estaba programada para el próximo 27 de diciembre, pero la NASA pidió adelantarlo para que no coincidiera con las fiestas navideñas. La Estación Espacial Internacional, un proyecto de más de 150 mil millones de dólares en el que participan 16 naciones, actualmente está integrada por 14 módulos permanentes y orbita a una velocidad de más de 27 mil kilómetros por hora, a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra. Notimex.